Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que pocos días después de que fuera homenajeada como mujer del año por la revista Billboard, Shakira adelantó a sus seguidores el regalo del Día de la Madre, que se celebra este domingo y lanzó Acróstico, un sencillo con el que dejó atrás su separación con Gerard Piqué para hacer brillar el amor hacia sus hijos Sasa y Milán, con quienes comenzó una nueva vida en Miami desde abril pasado. El vídeo de la canción es emotivo, una pajarita es la protagonista y la vemos armando un nido en el que cuida a sus dos huevos hasta que nacen, luego busca el alimento para ellos y les enseña a volar. La canción ha sido celebrada por la crítica especializada, Shakira usa su emblemática voz sensual para manifestar una emoción cruda y vulnerable en esta sencilla balada de piano en la que expresa el amor profundo y puro de una madre por sus hijos, asegura Billboard, considerada la biblia de la industria de la música. De acuerdo con esta publicación, Acróstico fue escrita por Shakira y coescrita por Katie Lexus y además recibió contribuciones del equipo de la Cremé y habla de cómo una madre puede convertir su dolor en fortaleza a través del amor de sus hijos y cómo una caricia de un hijo puede elevar el alma. Por si fuera poco y lo más importante, esto fue confirmado por Lexus, productor de la canción. En un Instagram Live habló de cómo presenció el emotivo momento cuando Milán le pidió a Shakira ser el pianista de la canción. Lexus también destacó el gran talento musical de Milán que sin duda heredó de su madre. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.